Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la visita, la verdad que estamos muy contentos. Una jornada muy, pero muy bonita. La categoría A1 y A2 de la Federación Chaqueña de Gólegol. Estamos jugando un torneo muy importante que se está jugando en toda la zona metropolitana. Se juega todo este fin de semana acá y después pasamos el próximo fin de día vamos al Jaime Zapata. De todas maneras, muy contentos porque el nivel de juego que se está viendo es de muy alto nivel con respecto a otro tipo de torneo. Exactamente. Mañana llega la gente de Uncau, de Zaspeña. Ahora vinieron de Colonia Benítez, de Colonia Unida. Vinieron también de Margarita Belén. O sea que están jugando todos los equipos, tanto en varones como en mujeres, en la categoría primera de distintas localidades de la zona metropolitana. Sí, la verdad que en primer lugar quiero agradecer al club, al presidente del club, porque gracias a la apertura del señor Tito Cuenca nosotros estamos pudiendo hacer una fecha por mes de la Federación Chaqueña de Gólegol acá. Y después, bueno, esto es un anhelo de nuestro intendente que siempre quiso de que el voleibol en Puerto Vilela tenga un nivel distinto y preponderante. Así que gracias a Pío, gracias a Tito. Y bueno, yo hoy estoy como entrenador de dos equipos acá, del equipo de primera de varones del club de defensores. Y es un equipo que se llama Athletic. No estoy como su secretario de deporte, pero bueno, esta es mi pasión y acá estoy.